Argentina en noticias. Descendieron las muertes por cáncer en Argentina. Así lo señala un informe de la Organización Panamericana de la Salud con motivo de celebrarse hoy el Día Mundial contra esa enfermedad. El organismo asegura que hubo una disminución de los decesos en la última década y advirtió que un tercio de los tipos de cáncer más comunes, como los de mama y próstata, pueden prevenirse si se aplican las estrategias correctas. El Gobierno anunció un acuerdo de precios con el sector de la construcción para el Plan Procrear. El convenio busca que los beneficiarios tengan el acceso a los materiales necesarios con un precio razonable para avanzar en la construcción de sus viviendas. Durante la conferencia de prensa en la que se anunció el acuerdo, el director del ANSES, Diego Bossio, aseguró que el listado se conocerá el próximo viernes. Vamos a hacer un acuerdo, básicamente, un acuerdo de precios, un acuerdo de referencia de precios, primero con 16 productos y después con 31 productos. ¿Por qué primero con 16 y después con 31? Son el universo de productos que más utilizaron las 60.000 familias que están haciendo la vivienda. Cuando vos sacás un crédito hipotecario tenés que llevar una planilla. Con esa planilla haces la definición, das la definición de los productos que vas a utilizar. Entonces elegimos los 31 productos que nos dictó el Banco Hipotecario que son los que más se utilizan en los materiales de construcción de la vivienda. Primero lo vamos a hacer con 16 y la Secretaría de Comercio, acá está Augusto Costa, el secretario, va a estar informando el día viernes la referencia de los precios para que no haya esta dispersión de precios y que no sean abusados y que no sean víctimas de especulación las familias de todos los puntos de la Argentina y fundamentalmente del interior en donde efectivamente este programa tiene una evolución y una trascendencia más que importante. El gobierno invertirá en Mendoza más de 100 millones de pesos para obras viales. Tendrán como objetivo optimizar rutas que atraviesan la provincia y otorgar mayor seguridad a tres tramos del Corredor Internacional y dos en la zona sur mendocina. Los trabajos serán ejecutados por la Dirección Nacional de Vialidad sobre las rutas 40, 143 y 146. Los trabajos serán ejecutados por la Dirección Nacional de Vialidad